¿Qué pensamiento rige tu vida? ¿Qué pensamiento? Filosofía, sí, pensamientos que digas, yo todos los días, esta es mi visión, esta es mi filosofía. Híjole, hay algo que me gusta mucho, que el hombre es el amo de su propio destino y no los dioses, me agrada mucho porque creo que muchas veces como que echamos la culpa al ser supremo, al ser divino, cuando creo que muchas veces tenemos nosotros en nuestras manos también cómo hacer o cómo cambiar nuestra vida. Claro, ¿eres adaptable? Sí. ¿Tolerante? Sí, bastante, muchísimo, sí. ¿Depresivo? No, para nada. ¿Tristón, así de repente? No, no, nunca. ¿Ansioso? No, soy muy nervioso. Ah, nervioso. Nervioso, sí, soy nervioso. ¿Qué te da nervios? Me da nervios, es como, nervios me da, por ejemplo, al subir a un escenario, por ejemplo, que es curioso, me dan nervios, ¿no? Los primeros cinco minutos. De ahí lo otro que me puede pasar es a lo mejor ansiedad, ¿no? Cuando sé que tengo que hacer algo, el hecho de esperar una hora ya me vuelve muy ansioso, por ejemplo. Me parece que está muy comprometido en el reto. La verdad es que sí siento que necesita trabajar con su estrés, con su ansiedad. Esas son como las áreas con las que tenemos que reforzar en él. Y también muchísimo su uso de aparatos que emiten ondas electromagnéticas. Siempre trae puestos sus audífonos y al final eso le afecta muchísimo. Toda la comunicación intracelular en su sistema está interferida por estos aparatos y pues es parte de lo que él tiene que lograr. Pues vamos a hacer muchos cambios, ¿eh? Ok, perfecto. Vamos a hacer muchos cambios con el objetivo de que logres alcanzar esos puntos para aportar a tu organización. Excelente. Pero la idea es que también tú recibas un beneficio, ¿no? Claro. Entonces, ¿estás dispuesto? Por supuesto que estoy dispuesto. Por eso de acá. ¡Súper! Reto 40. VIP. Sportico. El reality.